La Maestra Momento Revisor La Maestra Momento Revisor Ey, vamos a hacer el blog antes que venga la madre ¡Tienes que estudiar! Pero deme acá, niños ¡Hoy no tenemos ejercicio! ¡Pero deme! No te peleen, no te peleen Vamos a hacer el blog Vamos a hacer el blog, pero con tranquilidad, chico No, porque después la maestra nos ve. Que no me ve si la maestra no ha venido. Pasen adelante. Ya no tenemos que ver. Pasen adelante y se sientan por favor. Las niñas pequeñas cada vez. Como hay una reunión ahora y deseo de regreso ahora, se me portan bien. Se da chiquito. Y de todo lo que hacen aquí. ¿Por qué llegaron tarde? No tenía ni qué ponerme. Había que tranqui en ese buceo, o sea, qué calor. ¿Y tú por qué llegaste tarde? Porque mi mamá no se quería parar. Imagínate, yo debería ser la que no se quiere parar. Y este que era el último pasivo hace increíble. ¿Increíble por qué? ¿Por el raspado? Si el raspado es raspado. Y era el último civil. ¿Y por qué no metieron en este salón? Yo no sé, claro que yo he supeleito, como un dolor de cabeza. Pero ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo. Vamos, vamos. Y si nos regañan, no, no, no. Ay no, date, tú siempre. Oye, niña, ¿cómo tú te llamas? Como me puso mi mamá. Tú eres bien grosero. ¿Te interesa? Sí. ¿Ustedes no te harían un paseo? ¿Qué te? ¿Te importa? Oye, ¿por qué no mejor se van? ¿Qué? Si no, nos hacen otro territorio. Ustedes vienen casando con nosotros, digamos. Ya. Dejen la intensidad. Sí. ¿Qué fue lo que usted le dieron a ellos y ellos le dieron a ustedes? Bueno, nosotros lo que le dijimos fue, le fuimos a preguntar el nombre. Y ellos nos sacaron como con grosería, que como le puso la mamá. Y ahí eso como que me dio un poquito de rabia y como que también a Alessandra le quería como tirar a pegar. Y yo lo miraba como que vámonos, vámonos. Y yo le pregunté qué hacían aquí, que si ellos no tenían un paseo. Y la lisa, la mona, me respondió que qué me importaba. Yo sí le iba a pegar, pero no me controlé. Y le dije que se tenía que aplacar nuestro sistema que tenía en nuestra tarjetónica. Pero es que como ellos son grandulones, quieren mandarnos a nosotros. Por eso no puede ser así. Yo tengo una idea. Yo sé muy bien que a alguien no le gusta que le damos con actitud. Y son bien piedosos, porque ustedes no hacen un plan para bueno. Nosotros los podemos contraatacar. ¡Ey, buena idea! ¡Ey, buena idea! ¡Ey, eso se siente como que bien! ¡Qué mal que no le dijimos a papá y a mamá que hoy no teníamos clases! Y por eso estamos en esta clase aburrida. Cuando sea mi cumpleaños de princesa, no voy a invitar a nadie de aquí. Ni a ellos, ni a ellos, ni a ellos, ni a ellos. Y cuando sea mi cumpleaños de Barbie, no voy a invitar ni a ellos, ni a nadie de este salón. Vamos a pintar. Sí. No tengo que esperar. ¡No quiero dibujar! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! No, 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 no. No me voy de aquí, esto está bien aburrido. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, qué aburrida eres! ¡Como tú haces tus tomates! ¡Quieres ser nuestro amigo! ¡Ay, qué bonita y tonta! ¡Vamos a arreglar! ¡Vamos a jugar! ¡Quieres jugar conmigas a las farmadas! ¡Vamos a jugar a las farmadas! ¡Fueron bien! Pero, pero... ¡Ay, quiero ser mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Oye! No las traten mal. No las empujen. Y cuando tú las tratas mal... Pero yo no las empujo y no las golpeo. Nosotros fuimos cuando ustedes nos trataron mal. Pero hicimos una pregunta y ustedes no nos respondieron. Es una cuestión diferente. Es lo mismo. Es lo mismo porque ustedes somos mujeres del ser. Sí. Oigan, a la niña de... Primero, a la niña de tercero. Ya la miró a buscar. ¡Sí! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué pasaste hablando con ellos? ¡Ey! ¡3! ¡Métala! ¡Ay, no! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Chau! ¡Chau! ¡Susuke! ¿Por qué no me has dicho por qué estabas hablando con ellos? Ey, ¿por qué estabas hablando con ellos? Es verdad que haces con ellos. Bueno, porque ellos estaban empujando a las niñas, no me parece. Y entonces, no me parece, no me gusta la discriminación. Pues lea, pues lea, no hagas caso. Ya pasó. Bueno, pues para la próxima vez vamos a tener que pararnos más temprano para no quedarnos con ellos. Tienes razón, ahí sí te apoyo, ahí sí te apoyo. Porque no los voy a aguantar más aquí. Suso. Continuará. ¡Gracias! Continuará. ¿Por qué no hará?